... I think that was a strike. Two balls? One ball. One ball. Muy temprano en la mañana No lo están ganando y lo estamos perdiendo Estamos grabando, ¿verdad? Sí No lo están grabando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dos carreras! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto va a contar? Que corran, no se preocupe, que corran. ¿Cuánto va a contar? 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 Gracias. 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 ¿Y si el se la estaba tratando de robar, tocarlo no era suficiente? Mmm, si. ¿Y si él lo toco en particular? No se. ¿Se le habrá caído la pelota? Gracias. ¿Cuántas entraron? ¿Cuántas entraron? Una. Una. La de tercera. Dos ups. Una. 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 Gracias. Gracias. Are you kidding me? Hey. Estoy grabando. Entró otra. O no entró. Llegaron a tercera. Están grabando. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Llegaron a tercera. Estraído sobre el 2-3. Estaba encontrado en la tercera. Estaba encontrado en la tercera. ¿Cómo? No, no le tiró. Sí, le tiró, le pasó. Se pasó. Se lo vi de aquí. 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 Sí, ¿alright? Se lo vi de aquí. Se lo vi de aquí. Heads up. Heads up. Se lo vi de aquí. 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 Seahители que se selen desac formen. Sele creo quien está. Les Jiménez. ¡Suscríbete al canal! ¡One more! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Full count. Oh, walk them. Come on, pull. Come on, pull. Come on, go hard. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on down. Come on down. I can't go right down there. Come on down there. Come on, go. Come on down there. Come on down there. Come on, go. Come on. Come on. Come on, go. How old can I go? Go. Yay! Come way! Why no? Gracias. 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 I think that was low. Two outs. . . One another. . . . . . . . que no corren ni el 17 ni el 15 nadie corre corren están todos parados mirándolo y que no, que no, que no, que no, que no ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, jesús! ¡C'mon! ¡Three! 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 ¡Sant! ¡No hay algo, ¿no? ¡Oy! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Ocho? Gracias. 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 James Munroy. Ooh. Yes. James Munroy. Ooh. Gracias. Nice hit. Gracias. 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 One out. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, karma Empujo otra 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 Empujo otra